Soñé querer así hasta el día en que te conocí Y en la pasión del momento canso el cielo en un intento Y una vida no será lo suficiente quizás Es tan difícil describir lo que me hace sentir Pues para amarte le pido al destino Dos eternidades 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 Gracias por ver el video.